Y oiganme bien Vales, oiganme bien Vales, les garantizo que si juegan así, como les estoy diciendo, van a ganar Acabo de romper todas, 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 todas las leyes del casino, del casino Vales, las acabo de romper Me dijo la vieja, la vieja que da el dinero, que da el dinero, me dijo, ¿sabes qué Josecillo? ¿sabes qué Valí? Me dijo, acabas de romper, nadie, nadie, nadie había hecho lo que tú acabas de hacer ahorita Ahorita acabas de romper todas, todas las leyes, lo que nadie ha hecho en todo el mundo En todo el mundo, ¿por qué? No sé No hombre, pariantones, rompí las leyes, ¿por qué? Les voy, ahorita les voy a mostrar, les voy a mostrar con hechos ¿Cómo ustedes pueden burlar el casino? El casino, ¿Vales? Lo pueden burlar y ganar mucho, mucho, mucho dinero fácil Y ahorita les voy a enseñar, porque ellos hacen tranzas, son unos tranzas, ellos te quieren, te quieren robarlos del casino Pero yo les jugué al revés, siempre, escuchen bien, escuchen bien lo que les estoy diciendo Escuchen bien lo que les estoy diciendo, siempre cuando tú juegas, cuando, cuando, si me entienden Cuando tú juegas al revés, no al derecho, sino al revés, volteado al contrario de lo que ellos piensan que tú estás jugando Tú vas a ganar, porque ellos, ellos te están manipulando la mente, pero yo, como yo, yo ya sé todo Yo, 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 yo me la rifo, ¿Vales? Yo digo, ok, voy a hacerla diferente, diferente Ellos piensan que, ellos piensan que tú le vas a jugar derecho, pero tú le juegas al revés Y tú vas a ganar, ¿Vales? Y ahorita les voy a enseñar Por lo regular, si me entienden, pariantones, por lo regular Ellos te dan una, una, una carta tapada y una destapada Pero a ti, a ti, ¿Vale? A ti te la dan las dos destapadas ¿Por qué? No sé Y te avientan las copas y las copas, ellos tienen el, el uno, el uno, los bastos y las copas Y luego te, pero tú ya lo dijiste, al revés, al revés, ¿Vale? Tú ya dijiste, al revés las copas, los bastos y esto y el otro Y tú les vas a ganar, ¿Por qué? No sé, ¿Vale? Pero yo les gané veinticinco mil, veinticinco mil dólares Veinticinco mil dólares, se los gané así, me los dieron en efectivo Todo esto de ahí, pum, pum, pum Puro de a cien, ¿Vale? Puro de a cien ¿Sí me entienden? ¿Por qué? No sé ¿Verdad que sí, chumar? Que les gané al casino porque yo así sé jugar ¿Y para qué me preguntas, Vales? Si a nosotros nunca nos dan ni madres Ya ven, ya ven, así es como se juegan, Vales Así es de que, así les estaba diciendo Si ellos te dan una tapada y otra destapada Tú tienes que decirle y ver, más o menos, pensar, Vales Pensar cómo tú les vas a jugar la jugada al revés Porque ellos piensan que se lo vas a dar al derecho Pero no, tienes que jugar al revés Y ahí es donde entro yo y me dijo la vieja La vieja que paga el dinero Me dijo, Vali, te felicito Te felicito porque tú sí sabes jugar Pero yo no estoy induciendo a nadie, Vales Yo me estoy induciendo a nadie a que jueguen ¿Por qué? No sé Lo único que les estoy enseñando Les estoy enseñando para la gente que ya es adicta Que les gusta ir a perder el dinero Para que no los chinguen Para que no los chinguen Y ganen el casino Que ganen, para que ganen Pero la gente que no juega La gente que no juega Ni se metan porque luego se hace un vicio Yo tenía un vicio bien grande, Vales Un vicio bien grande, ¿sí me entienden? Y a mí se me quitó Ahorita ya nomás voy a jugar Nomás los fines de semana Cuando tengo tiempo Porque las tocadas me preparo entre semana Entre semana Y luego me voy a los toquines Y luego entre semana voy a jugar Una, dos o tres veces No sé Y así es como le hago yo, Vales No se piquen Pero ya saben, Vales Ya saben el truco Ustedes van a jugar al revés siempre Les garantizo Les garantizo Y oíganme bien, Vales Oíganme bien, Vales Les garantizo Que si juegan así Como les estoy diciendo Van a ganar ¿Verdad que sí, Tia Cari? Van a ganar ¡Ay, José! José Towers El rey Del alto desmadre